Cuando uno empieza a describir en dos frases, en dos líneas, ¿qué fue lo que uno encontró? Ahí es donde uno empieza a darse cuenta que uno no sabe bien, que es una cosa un poco general, que tiene unos vacíos, que uno realmente no puede hacer esa afirmación. Y entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente tengo? ¿Dónde tengo la cosa realmente comprobada? Ese ejercicio de empezar con escribir esas dos o tres líneas, ayuda muchísimo a afinar después todo lo que voy a escribir. ¡Suscríbete al canal!